Primera 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, para abajo. Vale, chicos, vamos a ver. ¡Tol點, Patagón! ¡Tol點, Patagón! ¡P tobacco! ¡Vamos, Paola! ¡No es así! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Paola! ¡Vamos, Paola! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. 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 A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dura! ¡Dura! ¡Dura dura! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Que no hay nadie. No. Que no la vea ahí animando a este lado. Mira la vea. Está bien ánimo aquí.